No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Salió el sol, un gol Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Claro le va Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao No agua pa' la seca Algeme Y asíguelo Brrr Disfruta lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Cielo Cielo Dime lo chino The most winning way Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 devant in partida en la discoteca Cielo Cielo ¡Suscríbete al canal!